Cuéntanos un poquito a qué se debe este proyecto, cómo se nació hacerlo. Hola, buenas tardes. Este es un proyecto que se dio desde la semana pasada. Es un voluntario japonés de la asociación JICA. Está con nosotros, llegó el 25 de julio y va a estar hasta el 8 de agosto. De lo que se trata es de impartir clínicas de béisbol a todos los niños desde 6 hasta los 15 años y aprovechar todo su conocimiento que tiene, la experiencia que ha tenido también, que la comparta con los niños. ¿Cuál ha sido la respuesta de los niños? La respuesta ha sido favorable. De hecho, el fin de semana hubo también entrenamiento, no hubo descanso. Trabajamos sábado, domingo y la cantidad de niños ha sido favorable. Nos imaginamos que para usted también la presentación, la presencia de él. Así es, es una buena oportunidad para poder, siempre hay algo que podemos aprender. Y en este caso, lo que es la cultura japonesa, tienen diferentes técnicas, diferente mecánica de fileo, de bateo, diferentes opciones de juego. ¿Por qué se dirigió a niños tan pequeños? El objetivo es empezar a formarlos desde pequeños, para que se vayan enamorando del béisbol. Hemos tenido experiencia con niños de 12, 13 años, con los que empezamos a trabajar anteriormente, pero ellos ya están más enfocados a otros deportes, ya están en selecciones de fútbol, de básquetbol. Entonces, el béisbol lo toman como una disciplina opcional. Entonces, lo que queremos hacer ahora es empezar a fomentarlo desde los pequeñitos y que el béisbol sea su deporte principal. De ahí pueden tener otras disciplinas, pero queremos enfocarlo más hacia ellos. ¿Cómo estamos en niños, específicamente en lo que es béisbol? Recientemente terminamos un campeonato de tibol, que es béisbol de iniciación. Fue categoría de U10, pero no tenemos la cantidad suficiente como para poder tener categoría de 5, 6, 7, 8. Entonces, solamente manejamos la categoría desde los 6. Incluso por ahí hubo niños de 5 años también, jugando con niños de 10, 11 años. Entonces, estamos manejando esa categoría ahorita de U10 y U15. Son las dos que tenemos. Y ya de ahí mayores.